Y de noche cantaremos, celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que bajo la flauta monte del Señor celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arpa avanzará, la lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que bajo la flauta monte del Señor celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arpa avanzará, la lengua de los mudos cantará Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta y su iglesia se levanta para adorar Para adorar, celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, este es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora, salen tanto 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 Cantaban canciones muy hermosas Cantaban canciones muy hermosas Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel ¡A su nombre! Un grito de júbico A ver, las palmas así A ver, vamos a saltar Hay otra canción que ha sido de mucha depresión Yo quiero que esta noche veremos la bienvenida a nuestro amigo, Tony Pérez ¡A su nombre! Él es el Rey de toda la tierra ¡Vamos, dile conmigo! No hay otro como Él Vamos a decirlo con fuerza ¡Dilo conmigo! El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey ¡Dilo el que te hace vibrar! El que me hace vibrar el gozo El que guía mis pasos El que extiende El que extiende sus brazos ¡Díselo! El que adorbe los cielos ¡Una vez más fuerte! El Señor es mi Rey, mi todo ¡Aleluya! El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar el gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos ¡Díselo! El que adorbe los cielos ¡Uh! El Señor levantó a un hombre El que revolucionó la alabanza ¡Dile la bienvenida a Juan Carlos Salmano! ¡Alguien tiene gozo! ¡One, two, three, four! Cristo no está muerto ¡Nú está vivo! Mi Cristo no está muerto ¡Él está vivo! ¡Ay, pero que mi Cristo no está muerto! ¡Nú está vivo! Lo siento en mis manos ¡En mis pies! ¡En todo mi ser! Cristo no está muerto ¡Él está vivo! ¡Hí solo está muerto! ¡Él está vivo! ¡Mi Cristo no está muerto! ¡Él está vivo! Lo siento en mis manos ¡En mis pies! ¡En todo mi ser! ¡No, no, no, no! Cristo no está muerto Está vivo Y solo está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Adórale Y esta noche Alguien puede cantar Junto a Fer del Monrón Una explosión de victoria Hay muchas formas De alabar tu nombre Y de saltarte Oh Jehová Hay muchas formas De magnificarte Pero ahora lo haré así Remoliñando Remoliñando Me haré más bien Por causa de Jehová Me haré más bien Por causa de Jehová Me haré más bien Por causa de Jehová ¡Ahora! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Acompáñanos conmigo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, pobre, en el nombre de Jehová! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, mira, mira! Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga Amor a este lugar Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina Solo tú Como en el cielo Como grita México Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga Amor a este lugar Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Él desciende y reina Solo tú Como en el cielo Vamos Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Él desciende y reina Solo tú Como en el cielo Haremos en la tierra Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas, listo, exaltado estás Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios Rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, listo, eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, listo, exaltado estás Aleluya Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble Increíble Venciste las tinieblas, listo, eres increíble Oh, 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 oh Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, listo, exaltado estás Oh, 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 oh Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú ¿Cuántos tienen un Dios increíble aquí? Su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza Todo el que tenga un Dios increíble, le va a alabar de una manera increíble esta noche Alguien dice amén Tómele la mano a alguien y dígale vamos a exaltar con todas las fuerzas Al Dios increíble Desde México para todas las naciones Uno, dos y tres se ríen Y alguien grita Y no fue de todos los dos Eres increíble Libre Todo poderoso, grande, eres simple Libre Venciste las tinieblas, Cristo eres simple Libre Todo poderoso, grande, eres simple Increíble Venciste las tinieblas, Cristo es santa ¿Dónde estás? Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Que alguien grite Que alguien grite Esta noche Gozo en lugar de luto Su alegría y amor Cambió mi dolor Su sangre me ha lavado Mis culpas ha quitado Dios hizo cosas nuevas Me dio libertad Y me transformó Perdido y fui encontrado Me vistió de alegría Y una nueva canción Apuesto en mí La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio La esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza Es nuestra fuerza Es nuestra fuerza Es nuestra fuerza Grita Grita Gozo en lugar de luto Su alegría y amor Cambió mi dolor Su sangre me ha lavado Mis culpas ha quitado Dios hizo cosas nuevas Me dio libertad Y me transformó Perdido y fui encontrado Me vistió de alegría Y una nueva canción Apuesto en mí La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio La esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza Grita Gozo en lugar de luto Todos, todos, arriba Alguien puede saltar La alegría del Señor La alegría del Señor La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio La esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza Es nuestra fuerza Grita Grita Te levantaste conmigo Un gran poder Y de la tribu de Judá Hombre de guerra El gran yo soy Tus enemigos Están bajo tus pies Vamos Dios Cristo Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Tu victoria es Mi victoria Cristo Cristo Un grito de guerra Te levantaste con poder León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Hombre de guerra El gran yo soy Declare lo fuerte Tus enemigos Están bajo tus pies México Cristo Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Tu victoria es Mi victoria Cristo 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 Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Tu victoria es Mi victoria Cristo 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 Vencedor 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 Cristo Rey Vencedor 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 Vamos Vencedor 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 Cristo Rey Vencedor Vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo ¡Prepárate! En el cielo hay fiesta, en la tierra también hay fiesta Como grita México ¡En México! Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, digno, digno Al cordero, que pide para siempre Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos alcanzamos, con gozo celebramos ¡Oh, oh, 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 oh! Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Oh, oh, 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 oh! Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, digno, digno Al cordero, que pide para siempre Hacemos fiesta Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos alcanzamos, con gozo celebramos ¡Oh, oh, 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 oh! Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Oh, oh, 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 oh! Hacemos fiesta Hacemos fiesta Y lo fuerte Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Alguien lo dice saltando Fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Fiesta, fiesta Hacemos fiesta Fiesta Hacemos fiesta 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 Fiesta, 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 hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Vamos!